Los manglares son un aliado para la humanidad en el combate contra el cambio climático. Su capacidad para retener gases de efecto invernadero es extraordinaria, cuatro veces más que otras plantas. Según la UNESCO, una hectárea de manglares puede almacenar casi 4.000 toneladas de carbono, lo equivalente a la emisión de carbono de 2.650 vehículos durante todo un año. Las especies manglares que se encuentran las identificamos. Tania es bióloga y ha estudiado los manglares por más de 15 años. Explica que su destrucción deja expuestos estos casos de efecto invernadero en el ambiente. El cambio climático y la deforestación han atentado contra este tipo de vegetación que tiene la capacidad de enfrentar desastres naturales como tormentas y huracanes que afectan principalmente a zonas costeras. Nos permite entonces tener protección directa a las ciudades que tenemos costeras porque van a atenuar el impacto de las olas en tormentas extremas y también de las lluvias, ya que sea que vengan con fuertes escorrentías de la parte terrestre hacia el mar, evitando una descarga extrema de sedimentos en la costa que también va a tener efecto en otro tipo de organismo de algún valor comercial para la humanidad. Históricamente y hoy más que nunca mucha gente vive en las zonas costeras y los manglares representan este primer escudo de defensa de esas poblaciones. Y es que dentro de este panorama un gran número de especies se favorecen de los manglares incluyendo peces y moluscos. En Panamá la sociedad de Adubón ha contabilizado más de 120 especies de aves en estas áreas y la Bahía de Panamá es una parada fija de gran parte de las aves migratorias que viajan desde el norte de América hasta el sur. En el camino comenzamos a aprender que los manglares le dan un gran aporte de comida a los fangos sus hojas, sus ramas, cuando se van desintegrando terminan en los fangos esto es comida para animales pequeñitos y esos animales pequeñitos son comida para las aves playeras. La contaminación por desechos sólidos e incluso por plaguicidas que son arrastrados por la corriente de los ríos representan una amenaza para los manglares. La deforestación es el otro gran problema. Hoy día el desarrollo inmobiliario por ejemplo es una de las mayores causas de pérdida de manglares la transformación de uso del suelo de manglares para desarrollos urbanísticos, para desarrollos turísticos para desarrollos de mega obras es una de las grandes amenazas que sufren los manglares. En Panamá se desarrolla un plan piloto sobre uso de estos bosques por parte de las comunidades vecinas pero más allá de la concientización sobre la importancia de estos árboles expertos aseguran que es necesario un plan de ordenamiento territorial para garantizar un equilibrio entre el desarrollo, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria. A pesar de que hay espacios como las áreas protegidas que se entiende su necesidad digamos el espíritu de conservación del área por la fragilidad de las especies es necesario empezar a generar transiciones mucho más armónicas entre un área de conservación y un área de desarrollo urbano. No tenemos claro cuáles pueden llegar a ser estos usos compartidos o territorios compartidos entre la biodiversidad y las personas. La principal preocupación de quienes buscan preservar los manglares es la inexistencia de un área de amortiguamiento adecuado. Expertos creen que el aumento del nivel del mar y el desarrollo inmobiliario en zonas costeras no solo acabarán con los manglares sino que las costas perderán una barrera efectiva y natural contra desastres naturales. Oscar Sulbarán, Voz de América, Panamá.